Este sábado Ojalá que me puedan acompañar durante toda esta hora Donde estaré compartiendo con ustedes El por qué estas son mis canciones favoritas Hola que tal, los saludos a su amigo De mi ser El playlist, los invito a que me acompañen Tienen mucha historia No llaman, caché, hay cuenta que la caché aquí de Se llama Chicatrices Se llama Regresa Hermosa Ánimo Me quedé con el ritmo y toda la cosa aquí Vengo, ya andamos medio prendidos Playlist, sábados 11 de la mañana Y 9 de la noche